hola mi gente youtube sean bienvenidos a este mega tutorial de cómo llegar al evento número 54 de la cripta y bueno vamos a hacer esto rápidamente para aquellos que les gusta no perder el tiempo porque ustedes saben que recorrer la cripta toma muchísimo tiempo y bueno lo importante es que ya este evento no se ha bugueado y ha salido en la hora y el tiempo que es el tiempo adecuado el tiempo correcto y bueno tenemos que bajar a las cuevas de la cripta estamos en esta donde se encuentra goro y todo entonces bajamos el ascensor este súper que fácil y sencillo el día de hoy o sea realmente no hay ni cómo perderse y obviamente quiero decir que el lugar donde vamos un poquito oculto pero si es posible acceder no es imposible si podemos acceder tranquilamente vamos largo hacia donde está coro con su trono completamente largo 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 ahí vemos a trono con su oro y cogemos de aquí hacia la izquierda perfecto vamos a la izquierda luego de pasar el pasillo este donde vemos ahí al campeón goro y luego de esta mesa vamos a la mano derecha a mano derecha y luego de mano derecha nos metemos justamente aquí tenemos otro pasillo pero nos metemos aquí en este pasillo de inmedio seguimos largo vemos aquí esto toda la situación y seguimos vemos aquí esto esto de aquí y seguimos por la puerta principal largo tenemos que llegar al ascensor aquí está el ascensor como ustedes lo pueden observar y llegamos al ascensor fácilmente es un poquito oculto difícil pero no imposible llegamos al ascensor brevemente y ahorita vamos a encontrar el cofre en esta área que es medio oculta para poder acceder pero no imposible listo ya estamos subiendo el ascensor al área oculta que pocos han accedido y listo tenemos el cofre en esta área oculta que es un poquito difícil de acceder pero no imposible como vuelvo y le repito vamos a ver qué nos dan en esta ocasión en este cofre único y especial de crónica bueno al parecer nos van a dar una brutálite de cetrion nos dieron mejor dicho una brutálite de cetrion una brutálite de jade un coso de jade una torreta de sonia una parte de una abuela de colector y una parte del traje de baraka entonces estas son las partes que nos han dado exactamente son cuatro partes para sonia colector baraka y jade y de ahí complementos de brutálite para jade y cetrion y no sólo eso también nos dan una katana para una katana una cuchilla esa para quitana una mosquita esa de débora y una parte de también frost y un puño de geras entonces estas son las recompensas son exactamente ocho partes que nos dan y dos brutálites ocho partes y dos brutálites entonces solamente eso nos han dado espero en serio que el vídeo les haya sido de muchísima utilidad no olviden comentar y suscribirse hasta los próximos chicos suscríbete hasta la próxima suscríbete hasta la próxima suscríbete hasta la próxima